Querida Alessandra, para ti, desde Cuenca, que vienes un día, descubres lo que es la hispanidad, que es la mayor unión de culturas y razas de la historia universal, ese mestizaje mágico que supuso ese encuentro entre dos mundos, ese mestizaje que representa más de 600 millones de personas, que además representa la mayor civilización que hay actualmente, sobre la Tierra, y que solo se puede asimilar o comparar con lo que hizo el Imperio Romano. Porque, por ejemplo, te voy a tratar de tú, con tu permiso, cuando uno va a Cuenca, y no estamos hablando de Cuenca de aquí de Castilla-La Mancha, estamos hablando de Cuenca en medio de los Andes, está habiendo una ciudad española, donde se habla el español, se comparte cultura, se vive de forma semejante, se comparte sangre, se vive y se muere de una forma diferente. Es la gran diferencia que es la hispanidad, a diferencia de lo que hicieron otros imperios depredadores, que fueron directamente, hicieron una política de sustitución, no de integración. Eso es correcto, cuando me vine a vivir acá a España, no estuve en ningún show cultural, pero cómo iba a ser el show cultural, si todo era tan parecido, todo es tan igual, desde la arquitectura, desde los sentimientos de la gente, porque somos la misma cultura. Yo siento que cuando converso contigo, estoy hablando con alguien de mi misma ciudad, con la que he nacido, cuando he conversado con José Antonio, hoy que conversamos con Fernando, somos iguales. Yo no siento que haya ese shock cuando de pronto conversar con algún alemán, o con, no sé, cualquier otro. Voy a hacer una pregunta, ¿España tendría que mirar más a Europa o tendría que mirar dónde están sus hermanos, que es América? Donde están sus hijos, somos hijos de la madre patria, yo pienso que tienen que mirar allá, América, de donde... Porque claro, nos parecemos muchísimo más, compartimos sangre, genes, etc. Un español tiene mucho más en común que con un francés, ¿no? Pero yo el otro día le oía a una de estas políticas de izquierda que decía que se debe decir la matria. Y a mí esto me sorprendía muchísimo porque yo digo, no, es que España es la madre patria porque es la familia, es la madre y la patria de pater. Claro. Entonces es la familia y fue lo que España le dio al mundo, esta proyección de la familia. Acuérdate que en los primeros viajes, incluso los de Colón, había mujeres. En los viajes de los ingleses no había mujeres porque los ingleses eran supersticiosos. Entonces pensaban que el amar se iba a poner celosa. Entonces no llevaban mujeres, sino el más caro en este prueba que llevaban ellos. Y partiendo de una madre. De una madre. De un troco común donde han nacido otras naciones, como son las naciones hispanoamericanas. A partir de allí, y sobre todo después de muchos años de una política casi de falta de respeto a esa madre que le dio todo, tú dices que vamos a reivindicar nuestras raíces. Porque nuestras raíces son colectivas y son unas raíces que hacen grande no solo a España, sino al conjunto de Hispanoamérica. Porque no hubo Hispanoamérica cuando mejor se vivió, cuando más rica ha sido y cuando verdaderamente era súper potente. Fue cuando todos estábamos unidos. Y además es un tema, ahora que dices, y yo digo que no tuve shock cultural, claro que tuve uno. Que es darme cuenta que aquí... Se encontró con Pablo Iglesias. No, eso ya fue un shock visual. Eso claro diría, yo que tengo tanta relación con los españoles y veo a un semiser más parecido a ciertos animales que a una persona humana, ¿no? Ahí usted se chocaría. Claro, eso sí fue un shock. Pero sobre todo, que tiene mucho que ver con la figura de lo que puede representar una persona como él, es de que ciertas personas en España no valoran a su propio país y a lo que esto significa. Y que le tienen miedo a hablar de la hispanidad y que le tienen miedo de hablar de ciertos héroes fantásticos como Hernán Cortés o como... Pizarro. Pizarro, fantástico. Y hoy, que me has invitado a tu programa, he traído el pañuelo de Blas de Leso, que ahora creo que la que te voy a entrevistar voy a servir. Tiene la cámara 5. Mira la cámara 5. La cámara 5, mira. Ahí está. Explícale ese pañuelo que es una joya. Porque hay que decir que, Alessandra... Es un cómic este pañuelo. Estos pañuelos están hechos con la misma tela que Hermes. Así es. Y además es una apuesta por la cultura común, ¿no? Hay que decir, para aquellos que no lo conozcan, Blas de Leso es el gran defensor, amigos, de... Ahí tengo la cámara. El gran defensor de Cartagena de India. Gracias a él, pues, si cientos millones de personas hablan español... Yo por lo menos estoy aquí conversando contigo. Y no somos... Gracias a esta... Y no Hispanoamérica no sería una colonia o sería un engendro, por ejemplo, como las Bahamas, las Guayanas o Belice, ¿no? Un engendro, dice. Yo les quiero contar que cuando yo había pensado en el desarrollo de este pañuelo en especial, que era un cómic, porque la figura de Blas de Leso, no existen fotos de él, no existen... España le debe mucho a Blas de Leso. Fue un hombre que murió solo, abandonado, y ni siquiera nadie sabe dónde está. Entonces, en esto de pensar que sería buena idea un cómic, y como el pañuelo tiene doble lado, porque el otro lado es verde, como es Cartagena, porque es la ciudad de la Esmeralda. Entonces, yo quería que sea todo verde. Entonces, un día invito a Jesús y a Roxana, su esposa, a mi casa. Y le digo, mira, Jesús, aquí he hecho a don Blas de Leso, que le faltaba un ojo, una pierna, y está. Y me dice, todo está perfecto. Pero tú me dijiste, te falta lo mejor. Y había un huequito ahí que yo no sabía cómo definir. Y es esta imagen. A Vernon de rodillas, claro. Y la bandera británica pisoteada por el gran almirante vasco. Bueno, más que eso, el gran almirante vasco, pero yo quiero ahora hacerte la entrevista yo a ti. Sí, cuéntame, ¿de qué se trata esta imagen y por qué es tan valiosa para la hispanidad? Hombre, yo lo he dicho, Blas de Leso es, salvó a la hispanidad de caer en las manos de los ingleses. Si hubiera pasado, por ejemplo, como cayó en su momento la parte francesa de Canadá, pues no hubiera quedado resto alguno de la hispanidad. ¿De ningún indígena? Bueno, de los indígenas y de la cultura en común. ¿Y de españoles tampoco? Porque hubieran entrado, digamos, como entran los ingleses, como entraron en Australia, como entraron en Nueva Zelanda, o como entraron en el este de los Estados Unidos, donde todavía estamos buscando a ver si hay algún indígena. Donde estuvieron los ingleses no hay indígenas. Pero cuéntanos un poco, ¿cómo se dio esta imagen primero lo de la moneda? Hombre, la moneda, porque los ingleses... Famosa. Me voy a escoger aquí la cámara, uno. Los ingleses, amigos, en la batalla de Cartagena e Indias, pues directamente la daban por ganada. Y entonces hicieron una gran fiesta y ya estaban celebrando la victoria. De hecho, hicieron una canción que era Rurru Britania. Se hizo en honor a la batalla de Cartagena e Indias, que por cierto la perdió, y emitieron moneda que ponían a Blas de Lezo, que por cierto era tuerto, mango y cojo, le ponían de rodillas ante Vernon. Y por eso nuestra querida Alexandra lo hizo la verdad. Contó la historia de la verdad, porque generalmente los ingleses la suelen manipular. Alexandra, cuéntanos más de tu obra, porque aparte de grandes pañuelos, tienes también pendientes, tienes gemelos, etcétera. En breve vas a hacer bolsos y todo en relación a la hispanidad. Sí, quiero que la gente pueda ver objetos bellos con esta temática. Porque generalmente cuando tú, muchos extranjeros vienen a España y no encuentran algo muy lujoso para regalar o para llevarse a España, más que en una tienda de souvenir que puedes encontrar una flamenca o alguna cosa. Y yo siento que eso es parte de España, indudablemente. Pero eso que llevamos en la sangre y lo que emociona de España, no solamente son las paellas y todo esto, también que es maravilloso, pero es todo este bagaje que le dio al mundo y le sacó al mundo del oscurantismo. Entonces es una manera también de agradecerles. Y de agradecerles a todos estos héroes que cambiaron y generaron la civilización que vivimos hoy en día. Nos quitaron la barbaridad encima a los que estábamos ahí. Se dio el mestizaje y por eso muchos hispanoamericanos vivimos muy contentos en España. Y bueno, pues quisiéramos algún día ver a España grande otra vez, unida con todos nuestros países. Señor Vera, ¿usted se imagina las próximas Olimpiadas? No sé si son en París, ¿no? Son en París. Puede ser, sí. Bueno, son en París. Las próximas Olimpiadas, si todos los países hispanoamericanos, junto a los países de la península, estuvieran unidos, sería el país con más medallas que conseguirían de todos. Más que China, que Estados Unidos. Pero además, si somos capaces de unir de nuevo a todos los países hispanoamericanos, tendríamos mayor PIB que los Estados Unidos. ¿Se imagina que esto puede suceder alguna vez si nos quitamos a sacamantecas como Maduro, como los Kirchner, como el que hay en Colombia, etcétera, etcétera? Y el sentido común se implementa en Hispanoamérica y en España, por supuesto. ¿Podemos llegar a eso? Hombre, claro que se podría llegar, pero es muy complicado porque sabe usted que desde el principio de los tiempos, el poder inglés, que es el que manda en el mundo desde hace bastante, ha intentado que la comunidad hispanoamericana o iberoamericana, si usted incluye también lo que es Portugal y Brasil, tenga ninguna fuerza conjunta. Esto han intentado evitarlo por todos los medios. Y es tanta la fuerza que tienen que es bastante difícil que eso se pueda producir. Luego, además, nosotros somos muy cainitas porque una cosa que podríamos hacer, por ejemplo, lo hacen los británicos con la Commonwealth, hacen los juegos de la Commonwealth. Y eso les da una unión importante porque cada X tiempo todos los pueblos del mundo que hablan inglés se reúnen y efectivamente tienen sus fiestas deportivas y sus fiestas de todo tipo, culturales, etcétera. Nosotros somos incapaces de hacerlo. No es que seamos incapaces, es que hay fuerzas como que se empeñan en que sea imposible que lo podamos hacer. Por tanto, sería estupendo y seríamos verdaderamente una comunidad con una fuerza a nivel global brutal. Imagínese unidos, porque son dos idiomas francamente casi parecidos, casi similares, el portugués y el español. Somos una comunidad de 850 millones de personas que se pueden entender perfectamente en todo el mundo. Bueno, eso lo veo difícil que se pueda producir, pues porque hay fuerzas que intentan evitar que eso se produzca. Pero usted sabe, eso le decían a don Pelayo, veo difícil que pueda reconquistar España y luego mira lo que hice. Sí, claro, todo es posible. Por eso efectivamente todo es posible. Y lo importante primero es que tomemos conciencia de lo que somos y de lo que podemos hacer unidos. Si no llegamos a esa conclusión, probablemente pues como que tampoco vamos a poder hacer nada en el sentido de lo que usted dice. Bueno, yo muy importante, ¿no? Desde luego ver que el pañuelo de precisamente nuestros héroes, como los propicia desde nuestra nación y hermana. ¿Qué quiere decir que don Blader esto estaba casado con una peruana? Sí, sí, por supuesto. Y además todos los héroes que hemos tenido, ¿no? De Cortés, de, en fin, Bernardo de Gálvez, Bernardo de Gálvez que tanto ha tenido que ver con la independencia contra los ingleses, contra los ingleses, repetimos, por la independencia de los Estados Unidos. Por la libertad de cabeza de vaca, que llegó hasta California. Que llegó hasta coronado, coronado, etcétera. O sea, hemos llevado efectivamente lo universal, hemos constituido lo universal, el pensamiento universal. Pero al mismo tiempo hemos dado absolutamente los derechos individuales. Hemos creado la ideología universal de libertad y hemos concedido los derechos individuales. Y nuestros héroes no han sido dominadores, han sido héroes que han llevado la libertad a las naciones. Hasta los Estados Unidos, que prueba de ello que Bernardo de Gálvez tiene un retrato y una estatua en el Congreso americano. Tan venerado es como tan desconocido es aquí en España. Bernardo de Gálvez, Blas de Lezo y el resto, ¿no? Paisano de don José Antonio Vera. Efectivamente. Yo te voy a hacer una última pregunta. Conocedora como eres, de que, como ha dicho el señor Dalmán, muy importante, de que fue Francisco de Vitoria el que trae el derecho de gentes. Las leyes de Burgos, que fueron la base luego posteriormente de los derechos humanos, de la creación de los derechos humanos. Que en América se hicieron 23 universidades, multitud de hospitales. Que, por ejemplo, la Ciudad de México era la ciudad más importante del mundo, junto a Lima. Mucho más importante que Londres, París, que el propio Madrid. Fantástico. Sabiendo todo eso, ¿por qué se ha deformado la realidad en Hispanoamérica y la propia España? O sea, que aquí, la verdad que lo que se señala en el colegio de los niños es más o menos una charlotada de lo que es la historia de España, la historia universal. Yo creo que eran intereses de la época de predominar, entonces lo mejor que había que hacer era darle una mala prensa a España para debilitarla y separarla, sobre todo era romperla. Pero, en realidad, yo no sé tanto como tú de las razones, pero sé de las razones que se pueden hoy en día de pronto revertir. Y es que cada español y que cada hispanoamericano pueda abrir un libro, leer un libro de los tuyos, leer un libro de varios autores que cuentan la verdad, que están documentados y sobre todo usar el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Y ver cómo en un número tan corto, frente a tantos cientos de miles y millones de indígenas, un grupo de españoles logra liberar a todos estos pueblos y logra generar la belleza que, más allá del tema de las guerras, que también, pero lo que a mí me gusta hablar es de la belleza, de la belleza, el mestizaje. ¿Por qué se logró? ¿Por qué los españoles y las indias se enamoraban? ¿Por qué tenían hijos? ¿Por qué se casaban? Por ejemplo, Francisca Pizarro Yupanqui fue la primera mestiza noble de España, que es la hija de Francisco Pizarro, que se casó con la nobleza inca. Y se enamoró muchísimo y no habían matrimonios forzados ni nada de eso, había libertad y había prosperidad, como tú has mencionado ahora mismo. Y hay un video tuyo que circula por todas las redes sociales, que cuentas qué es lo que pasó con México, que era el país más rico del mundo en la época de las guiones. Pero vamos a lo tuyo. Mira, tienes una cámara, la 5, la cámara 5. Mira la cámara 5 y di dónde pueden comprar estas joyas que tú creas, que hace ese homenaje a la hispanidad, al mestizaje y a la unión entre culturas. Mira la cámara y di, ¿pueden comprar mis joyas? ¿Dónde pueden comprar sus joyas? Solo en mi página web, porque en ninguna tienda aún va a estar porque se asustan. Entonces, hasta que no termine este desconocimiento de la hispanidad y lo que es esta belleza, mi página web. Además, me gusta tener a mí el alexandradev.com. Claro, la gente no se adivina. No, ¿saben? No tienen que adivinarlo. Esto es importante. Señor, muy rápido porque ya estamos fuera de tiempo. Es increíble que esté defendiendo la historia común de España y que haya grandes superficies que no estén colaborando y instituciones que no colaboren, digamos, por lo menos para darle las mismas oportunidades para vender su producto respecto a otros. Absolutamente, porque es una producción verdaderamente maravillosa, es linda, es puro arte y van a ganar mucho dinero. Porque se van a vender muy bien, porque al final en España y en Latinoamérica somos muchísimos los que creemos en unos principios que son compartidos, porque somos la misma comunidad lingüística, cultural y de tantas cosas. Por tanto, están perdiendo la oportunidad. Y sobre todo que se suscriban a mi newsletter si quieren oír historias y cosas. ¿Y cuál es mi newsletter? alexandradev.com, ahí ponen el email y les llega un email diario con noticia diaria muy diferente y muy entretenido, sobre todo. Yo ya me compré un pañuelo precioso de Alessandra a través de alexandradev.com y estoy encantado con él, tengo que decirle.